19. De la misma forma, sus personajes femeninos abandonan la intimidad del espacio privado para tomar un lugar en el ámbito público y así los ángeles del hogar pasan a la acción. La presencia de elementos sobrenaturales y populares en sus obras y su incursión en el género fantástico permiten que lo sobrenatural se entrecruce con el accionar de mujeres que rompen con el modelo hegemónico y que transgreden las experiencias femeninas de su época. Lucía Miranda de Eduarda Mancilla, La hija del Mazor Quero, un cuento de Juana Manuela Gorriti y las novelas regionales de Pedro Chahue proponen modos diferentes a partir de los cuales se construyen estas nuevas subjetividades que se configuran en una atmósfera fantástica. La introducción de lo fantástico, un género marginal y subestimado en esa época para narrar las historias de personajes femeninos que rompen con el modelo hegemónico de mujer del siglo XIX, no es una estrategia aleatoria. Por el contrario, ambos aspectos están en consonancia. Aquí surge una palabra que resulta crucial para pensar estas propuestas. Tanto la incursión en lo fantástico como la construcción de mujeres antimodélicas actúan en torno al concepto de ruptura. Entonces, las figuras femeninas que desafían estos moldes reservados para la mujer se ciernen en espacios donde lo sobrenatural y donde el imaginario popular tienen lugar. Hay cuatro imágenes de los textos seleccionados que instalan esta idea de una doble ruptura que se sostiene mediante y mutuamente, ¿no? Los milagros y la valentía de la hija de Marzorquero, la incursión de Lucía en tierras bárbaras, el recorrido de Elvira por el campo espectral y la leyenda de la Chapanay. Para empezar, cabe destacar que la hija del Mazorquero, de Gorriti, se presenta como una leyenda histórica. En el concepto de leyenda aparece la posibilidad de lo sobrenatural y en lo histórico la idea de la exposición de hechos que sí tuvieron lugar en la realidad. En estas asociaciones se produce una tensión, ya que lo sobrenatural viene a cuestionar lo real y a romper con el discurso histórico oficial. En este relato de Gorriti, los acontecimientos narrados se sitúan dentro del imaginario popular, es decir, en la memoria colectiva. De esta manera, la veracidad de los datos proporcionados por el discurso histórico, la guerra civil y la figura de Juan Manuel de Rosas, chocan con las particularidades de un relato de carácter tradicional que forma parte de estas creencias populares. Por otra parte, en la imagen de mujer que se propone con el personaje de la hija del Mazorquero, aparece la figura del ángel, una imagen reiterada en los personajes femeninos de la literatura de la época. Su bondad la convierte en un ángel que se sacrifica en silencio por su padre ofreciendo una vida de dolor y expiación. Si bien lucha por alejarlo del camino de la oscuridad, es incapaz de rebelarse contra él. Es así como su lucha se delimita al ámbito privado, es decir, a la intimidad de su hogar. Finalmente, Clemencia comprende la necesidad de intervenir directamente y de detener la violencia que envuelve los actos de su padre, a partir de dos hechos que se presentan como revelaciones. Por un lado, conoce la historia de la viuda de un unitario asesinado por Roque Alma Negra y abandonada a su suerte con sus hijos. Y por otro lado, descubre los planes del Bando Federal para capturar a Manuel, que es un joven unitario que se encuentra enamorada de Emilia, que es otro de los personajes femeninos que aparecen. En este cambio de actitud de la hija del Mazorquero, en este paso a la acción, el relato comienza a dar un giro hacia lo fantástico. De a poco, lo sobrenatural se introduce en el texto y envuelve de manera creciente la figura de Clemencia, acompañando su evolución y su desafío a las restricciones impuestas para la mujer del siglo XIX. El halo angelical de nuestra heroína le proporciona un carácter casi divino y una presencia que lo acerca a lo fantástico. En su sacrificio final, se describe cómo valientemente ingresa al calabozo, donde se encuentra prisionera Emilia, y ocupa su lugar para luego ser asesinada por el mismo Roque, que no reconoce a su propia hija. El velo blanco de Clemencia atraviesa la oscuridad del lóbrego edificio repleto de sombras y sepulturas para entregar su vida. Sin saber la identidad de su salvadora, Emilia le dice a Manuel, el joven unitario, que ha podido salir de este terrorífico lugar gracias a que la Virgen del Socorro ha descendido. Así, la figura de nuestra protagonista se presenta como una aparición divina que contribuye a la construcción de su leyenda. A pesar de la muerte de nuestra heroína, la luz triunfa sobre la oscuridad. El rayo de luna, en la escena final y recurrente en la literatura romántica, se transforma en un rayo de luz divina que desciende al final sobre Roque para cumplir con su misión redentora y regenerarlo. De cierta forma, lo inexplicable encuentra su lugar en ese milagro, es decir, en la metamorfosis de Roque Alma Negra. La construcción del personaje de Clemencia rompe con la actitud pasiva y reservada esperada para la figura de mujer. Esta ruptura tiene lugar a partir de la presencia de elementos que sumergen el relato en el género fantástico. Por otro lado, La Rinconada, de Pedro Echagüe, una novela regional, toma como trasfondo histórico la invasión de San Juan por el coronel Sá en el año 1861. Elvira, la protagonista de esta historia, debe enfrentarse a Veloz, que forma parte de las filas del invasor. Este personaje masculino tiene como objetivo eliminar a Gustavo, quien integra las milicias locales comandadas por el gobernador Averastain y obstaculiza sus intenciones con Elvira. En el enfrentamiento militar en La Rinconada, Veloz decide acabar con el joven unitario. Si bien esta historia es la que ocupa un lugar central, los infortunios sufridos por los enamorados son una consecuencia directa del pasado que se remonta a la época de Rosas. Veloz es Marcos Terraza, mazorquero y asesino del coronel Lamar, esposo de Claudia y padre de Elvira. La protagonista de La Rinconada presenta, sigue una constante evolución a lo largo de la historia. Antes de conocer las intenciones de Veloz y la historia de su madre, se muestra sumisa ante la presencia del mazorquero. Sin embargo, Elvira logra cambiar su actitud cuando conoce la verdad y el peligro que simboliza a este personaje. Es así como la ira impulsa sus acciones. La dominación de Terraza y el temor que pretende sembrar se hacen efectivos solo en Claudia. En este paso a la acción, el narrador describe la varonil serenidad de la protagonista. Este adjetivo manifiesta una nueva actitud en Elvira y comienza a delinear la ruptura que se propone a partir de su personaje respecto a la experiencia femenina del siglo XIX. Estas cualidades la convierten en una heroína, que es un papel reservado comúnmente para las figuras masculinas. La muerte de Marcos Terraza en sus manos representa ese paso a la acción y la intervención directa de una mujer en hechos que influyen en el ámbito público. La daga federal es el arma utilizada por la novia vestida de blanco para asesinar al mazorquero. De esta forma, Elvira se convierte en la vengadora de su padre y de Gustavo, y también del pueblo sanjuanino, ya que en la imagen de don Félix Veloz o Marcos Terraza se representa el mal de los caudillos que han causado terror en la provincia. Por esto, este personaje femenino se constituye su imagen como una leyenda. La búsqueda que emprende Elvira para reencontrarse con Gustavo se introduce en un escenario que aluda a un campo espectral, a lo sobrenatural, donde la muerte lo abarca todo. Cito, con la resolución inquebrantable y serena que debe ser privilegio de los héroes y los mártires, se había vestido de blanco porque un propósito de visionaria la guiaba, desposarse espiritualmente con Gustavo en el campo espectral. Fin de cita. La rinconada queda marcada entonces, es un espacio marcado por la muerte y también por la presencia de lo sobrenatural y de lo misterioso de un hecho que se produce dentro de un ambiente espectral. Ese espacio se encuentra en armonía con el estado de delirio y las intenciones espirituales de Elvira. Además de la referencia directa de Echeverría, ¿no? De la misma forma que en la hija del Mazorquero, el paso a la acción del personaje femenino está marcado por una irrupción creciente de lo sobrenatural. El tratamiento de lo histórico comienza a ser salpicado por lo fantástico, poniendo en duda la veracidad y el concepto de lo real. Cuando hablamos de lo sobrenatural, aparecen también las creencias populares que surgen en torno a lo legendario y a lo mítico de estas figuras femeninas. Y la referencia de estos escritores hacen que hacen a este imaginario popular que entrecruza lo real y lo irreal. En la Chapanay, otra de las novelas regionales de Pedro Echagüe, se relabora la leyenda de Martina Chapanay. La resignificación del mito sanjuanino permite establecer una figura de mujer que responde a una imagen bárbara, heroica y alejada de los modelos establecidos en la hasta entonces literatura nacional. Detrás de este proceso de resignificación hay una reivindicación del personaje de la Chapanay. En la narración de las circunstancias que la empujan a consolidarse como una bandida, hay una defensa y una reivindicación. El pasado es el elemento fundamental en la construcción de esta nueva subjetividad. La historia de sus padres se presenta como una interrupción necesaria en un movimiento retrospectivo para explicar las particularidades de la heroína. La sangre india que corre por sus venas, heredada de su padre y que sustenta su carácter bárbaro y aventurero, y la bondad, herencia de su madre. La reivindicación de la Chapanay se sostiene en la metamorfosis de bandida a heroína, a partir del acontecimiento que involucra al unitario. La compasión que siente la Chapanay por este joven unitario impulsa su tradición a cruz cuero que es su compañero, y decide colaborar con las autoridades en su contra. A diferencia de las protagonistas de la hija del Mazorquero y de la Rinconada, la Chapanay se sitúa desde sus inicios como marimacho, rompiendo así con los moldes establecidos para la mujer. Durante su convivencia con los delincuentes, ella también está fuera de la ley, es perseguida y significa un peligro para la sociedad. Sin embargo, la bandida emerge y se construye como heroína para convertirse en defensora y servidora de su patria. A diferencia de la imagen de Cruz Cuero, delincuente y ladrón, la Chapanay es una bandida social, y si bien no necesita una revelación para pasar a la acción, el encuentro con el unitario es la clave para lograr su transformación. Su misteriosa fuerza y su actitud varonil se manifiestan en ciertos acontecimientos que dejan en evidencia la personalidad inverosímil de nuestra heroína. Hechos como esos, y la adhesión de muchos visitantes a su sepultura en Mogna, que se construye como un altar, contribuyen al carácter mítico de la figura de Martina. Cito, en torno suyo han brotado como flores silvestres innumerables leyendas que cuentan las hazañas nunca superadas de la varonil bienhechora de las travesías. Si bien no hay muchos elementos que se pueden calificar como sobrenaturales en el relato de Chahue, lo fantástico aparece junto a esas creencias populares que se construyen en la Chapanay como un mito, antes y después de su muerte. La reivindicación y la mirada positiva del narrador sobre las cualidades varoniles de la protagonista tienen que ver con la propuesta de un modelo de mujer que escapa a los parámetros establecidos y que se plantea como una figura anormal que cuestiona el lugar de la mujer en una sociedad patriarcal y que al mismo tiempo contribuye al bien social. De esta forma, la ruptura busca ubicar eso que es anormal para los otros, lo marginal, como una posibilidad que no resulta una amenaza, sino por el contrario, parece una invención fantástica y se convierte en eso que es un bien social. En Lucía Miranda, por otro lado, de Eduarda Mancilla, se reescribe la historia nacional a partir de lo privado, tomando como fuente la intimidad de los personajes ficticios y apartándose del discurso oficial. Lo marginal se encuentra en ese espacio otro y en la voz relegada de la mujer como sujeto histórico, social y político. La obra de la escritora marca una transgresión de la experiencia femenina. Selecciona como personaje principal a Lucía Miranda, imagen mítica del periodo de conquista que quiebra el modelo de mujer de su época. Las experiencias de Lucía como una lectora incansable y una viajera voluntaria adquieren una función central en su construcción como figura antimodélica. El viaje se presenta como posibilidad de descubrir lo otro, el continente americano. Aquí cabe destacar la función de Lucía no solo como acompañante de su esposo, sino también como una figura de apoyo para viajeros y nativos, ya que se atribuye a ella una misión evangelizadora. De esta manera, en su transgresión, lo fantástico ocupa un lugar relevante y es fundamental para la construcción del mito de Lucía. Sobre todo si tenemos en cuenta su enfrentamiento con el adivino Gachemát, que aparece en uno de los capítulos, quien la acusa y quiere su muerte a partir de lo que le dice el supuesto espíritu malo. Cuando ella se revela contra eso y descubre que lo que decía el adivino era nada más que una invención y les abrió los ojos a los nativos, ahí empieza su construcción como heroína. Esa construcción como heroína se refuerza por la presencia de lo fantástico al final de la novela. Cuando Siripo secuestra a Lucía y ante la resistencia de Sebastián, condena a ambos a la muerte. El ambiente comienza entonces a marcarse por el terror y aparecen palabras que anticipan el triste final. Horror, lúgubre, espanto, dolor, sombras, muerte, terror. La muerte simultánea de Lucía y Sebastián da lugar a la incertidumbre. Cito, el silbido de las flechas que debían atravesar el pecho de su esposo hirió de muerte el corazón de Lucía. Y lo fantástico entonces encuentra su punto máximo en la imagen de unión de los amantes en otro plano. Cuando al final, cito, su alma unida a la de Sebastián subió hasta el cielo contemplando angustiadas sus mortales despojos. Fin de cita. En una imagen final, al terminar la novela, lo espectral cierra la historia. En la inmensidad de la pampa, un hombre carga en brazos una mujer desmayada, Lucía. Al hablar de ruptura, se presentan entonces tres aspectos en los textos analizados. En primer lugar, se proponen historias alternativas al discurso oficial. En estos relatos nos encontramos con personajes marginados cuyas voces se encuentran relegadas, que son mujeres. A su vez, estas figuras femeninas proponen una transgresión a la experiencia femenina. Por otra parte, frente al valor de lo histórico y a la necesidad de veracidad que plantea este discurso, nos encontramos con la elección de lo fantástico. Lo sobrenatural presenta la posibilidad de lo anormal y desafía lo real. ¿Y qué es lo normal? Y su presencia envuelve a las mujeres protagonistas de estos relatos que también proponen modelos anormales, o mejor dicho, antimodelos, que desafían esos parámetros. Elvira, Clemencia, Lucía refuerzan eso en su asociación con lo fantástico y con su construcción en leyenda. Parecen personajes sobrenaturales porque rompen con lo establecido para su género. Finalmente, lo fantástico irrumpen historias que tienen un fuerte trasfondo histórico y lo inexplicable busca instalarse también allí, en el discurso histórico, a partir del relato de hechos que son parte del imaginario popular. La narrativa de estos escritores, entonces, emerge como una literatura de ruptura, donde lo supuestamente anormal es una posibilidad que cuestiona el discurso histórico y los modelos hegemónicos. Gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Milagro Rojo Niña Azul, de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, el título de la ponencia que yo voy a presentar, en realidad le hice una pequeña modificación, pero es Construcciones de la Identidad Femenina en Publicaciones en Prensa sobre Eduarda Mancilla de García. Básicamente, este es un tema que yo estoy investigando hace un tiempo en relación con mi tesis doctoral, y en esta ponencia voy a acotar, digamos, la mirada respecto de las publicaciones que se hacen sobre Eduarda Mancilla, por eso saqué el D, porque si no era infinita la presentación, que se hacen en la tribuna, en el diario La Tribuna, entre los años, no 1861, 1870, 1879, 1880, 1883 y 1884, que la fuente de donde yo trabajo, con la que yo trabajo, es el texto de Marina Guidotti, que es un texto que rescata y edita los escritos periodísticos completos de Eduarda Mancilla, que se publicó en el año 2015. Bueno, sobre la base de este corpus, digamos, que yo elegí solamente los del diario La Tribuna y los artículos que hablan sobre Eduarda Mancilla, voy a tratar de proponer una reflexión acerca del lugar que adquiere Eduarda Mancilla como escritora, y la construcción de su identidad como intelectual argentina. Desde mi punto de vista, me resultaba interesante señalar, reconocer y pensar acerca del dilema recurrente en esta autora, entre lo conservador y lo innovador de su mirada en relación con la sociedad y con lo que es el ser mujer, que es un conflicto que está plasmado en casi todos sus escritos. Bueno, recién en la ponencia que escuchamos, podíamos tener evidencias de ellos. Bueno, entonces, un poco para introducir, el diario de Buenos Aires, La Tribuna, tuvo como editor responsable, como para ubicar más o menos cuál fue la publicación, a Don Saturnino Córdoba, y en el año 1883 su director fue Mariano Varela. En esta publicación encontramos, entre los años que yo mencioné precedentemente, 28 publicaciones sobre Eduarda Mancilla, de las cuales, bueno, yo hice algunas referencias como para poder ir construyendo este lugar de escritora y esta construcción de la identidad de Eduardo Mancilla como intelectual. Vicens sostiene que en la Argentina de fines del siglo XIX, las revistas literarias y los periódicos representaron un amplio espacio de publicación e intercambio para las literatas sudamericanas, quienes hacia la década de 1870 comienzan a instalar en la esfera pública su lugar como escritoras. De este modo, funcionaron como escenario para que las escritoras publicaran sus textos y resultaron el puente de pasaje de lo privado a lo público, una instancia esencial en el contexto de una sociedad que destinaba a la mujer al ámbito del hogar. Por consiguiente, y tal como propone Vicens, el circuito de sociabilidad llevaba al papel impreso y al espacio público lo que había comenzado en la intimidad de un encuentro hogareño. De ahí que en Argentina la prensa se transformó durante el último cuarto del siglo XIX en un factor sociopolítico clave para difundir tanto modelos sociales como costumbres que impregnaron el imaginario colectivo de la sociedad argentina. Bueno, así con esta pequeña, digamos, suerte de introducción a comprender, digamos, no solamente de qué publicación hablamos, sino de cuál es el rol que tenía la prensa en este periodo, principalmente para las mujeres, voy a centrar mi mirada en lo que fue la configuración, o lo que podemos pensar, la configuración de la identidad de Eduardo Mancilla como intelectual. Voy a partir de un concepto o bien de una concepción de Marcela Lagarde, quien concibe a la identidad de las mujeres como un conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. A partir de esta concepción podemos decir que la mujer adquiere identidad y configura su subjetividad dentro de un contexto histórico y sociocultural, el cual le asigna modos de constituirse de acuerdo con concepciones establecidas para su género. De esta manera, la cuestión del género resulta el eje desde el cual se establecen las representaciones y las autorrepresentaciones con las cuales las mujeres se inscriben como sujetos en la sociedad de la época. Otra de las dimensiones que constituyen a la configuración de la subjetividad en este movimiento del sujeto del ser y del constituirse en ser dentro de una sociedad, remite a la experiencia particular, la cual se enlaza con las condiciones de vida, la perspectiva ideológica a la cual se escribe, que llevan a construir su propia concepción del mundo y que destacan su individualidad. En este sentido, podemos decir que la primera dimensión que se constituye como el contexto histórico de pertenencia de Eduardo Mancilla es la Argentina del siglo XIX. La sociedad argentina decimonónica construye un patrón femenino en el que aparecen ligadas la moral y la religión, de modo que se limita el espacio vital de la mujer al ámbito de lo privado. La concepción del estereotipo femenino establecido se funda y afianza a través del discurso literario. La literatura en este contexto como discurso social legitima un ideal de mujer que cultiva los valores de prudencia, rectitud, moral cristiana, bondad, entrega, paciencia y una larga relación que se organiza y se materializa a través de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. De esta manera, el accionar de la mujer queda reducido al ámbito de lo privado, con el doble rol de madre y educadora. En este contexto, su actividad es fundamental. La mujer se configura como reproductora de la especie, pero también como reproductora de saberes y virtudes morales, como formadora de ciudadanía, siempre manteniendo el límite de no trascender el ámbito público en el cual solamente los hombres tienen reservada tanto la actuación como la acción. Estos rasgos son los que constituyen un patrón de relaciones de poder, el que opera como un dispositivo de control cultural en el imaginario decimonónico, al menos hasta la segunda mitad del siglo XX. Baticuere sostiene que la voz de la mujer en este contexto decimonónico se presenta a través de ciertas categorías y ellas las clasifican en tres, que también podríamos agregar una cuarta, pero básicamente en tres, que son la de la autoría escondida, la autoría exhibida y la autoría intervenida, las cuales se convierten en modos al que se ascriben las escritoras de la época. Eduardo Mancilla se muestra, digamos, en Eduardo Mancilla podemos ver todas estas categorías a lo largo de toda su producción literaria y no literaria, nada más. Entonces, ella en principio se muestra, y este es un poco el recorrido que yo voy a proponer, se muestra desde la autoría escondida, que es básicamente la del uso del seudónimo, que es vista como una tensión entre el pudor, una obligación para las mujeres de la época, y la exhibición pública que implicaba escribir, por lo que recurrían al uso de seudónimos en su gran mayoría masculinos para poder publicar sus obras. Este uso, o sea, el uso del seudónimo parece ser una constante en la trayectoria literaria de Eduardo Mancilla, consciente de que el ingreso al mundo literario es una gran osadía, ya que una sociedad como la Argentina, que no reconoce cómo es debido a la escritura femenina y aún menos la profesionalización de la mujer como escritora. Entonces, en su caso, la elección del seudónimo, además que preserva el pudor de la escritora, es también una forma de preservar a su familia de las críticas sociales. Perdón. Posteriormente, vamos a advertir, digamos, la autoría exhibida cuando ella decide exponer su genealogía familiar, firmando con todo su, digamos, con todo su nombre y todos sus nombres y apellidos, cuando pasa de usar el seudónimo a firmar como Eduardo Mancilla de García. Y luego también vemos la categoría de autoría intervenida, cuando es su hermano el que actúa como traductor de una de sus clásicas obras que traduce del francés al español, que es Pablo Ladía en las Pampas. Bueno, habiendo, digamos, pensando en estas categorías y en cómo esta construcción de su identidad como escritora se va delineando, podemos ver, por ejemplo, que en el diario La Tribuna está esta percepción o esta visualización de Eduardo Mancilla como escritora deambula por todos estos, por todas estas categorías. En las publicaciones de las tribunas encontramos varias consideraciones acerca de su lugar como escritora e intelectual, en principio vinculadas con su ser escritora bajo el seudónimo Daniel, aunque en el, aunque, digamos, los editores del periódico, los autores de los artículos se encargan de realizar una primera publicación afirmando que la autora es una mujer. Y en segundo lugar, reconociendo su identidad con nombre y apellido. Sabemos, y esto también lo expone exhaustivamente Guidotti en la edición a la obra que recopila todos los escritos periodísticos de Mancilla, que Daniel es el seudónimo con el que firmó sus dos primeras novelas, tanto El médico de San Luis como Lucía Miranda, novela histórica que justamente la congresista anterior hizo alusión a ella. Yo no quiero resultar tediosa, pero bueno, es un poco el recorrido que yo propongo. Yo lo fui marcando con negritas como para poder visualizar bien esta, esta, esta construcción de cómo a lo largo de, digamos, desde 1860 hasta 1884 se va construyendo este lugar de Eduardo Mancilla como intelectual y como escritora y se va constituyendo su identidad en tanto tal. Pero en el diario van a aparecer, por ejemplo, la primera publicación que yo tomo como punto de partida es la del 15 de marzo de 1860. Y ahí dice, cito, su autora es una señora muy conocida en nuestra sociedad como elegante y que dentro de muy pocos días lo será como literata y erudita. Fin de la cita. Después hay otra publicación también del mismo año que dice, cito, el médico de San Luis por Daniel, nombre que modestamente esconde el del verdadero escritor de la obra. Fin de la cita. Otra publicación también del 60, dice, cito, Daniel, su autor que nos ha dado ya una prueba de su hermoso y sencillo estilo en el médico de San Luis, va a dar ahora a sus lectores una muestra patente de su erudición histórica y al mismo tiempo un testimonio de que posee todos los datos de los grandes novelistas. Fin de la cita. Luego tenemos otra que refieren a, cito, Daniel hace brotar el libro al correr de su modesta pluma, el furor inmenso ha despertado entre las damas, la novela de Daniel. Son todas de el año 1860. Después hay otra también que dice, como usted ve, Daniel no descansa, aludiendo a la prolífica tarea del autor, de la autora en este caso. Así durante, digamos, yo lo mismo en el desarrollo, digamos, de la ponencia, transcribo todos los artículos, voy destacando esto, pero es un poco engorroso por ahí que los lea porque es bastante, digamos, un poco aburrido para la lectura en general. En el año 1870, en el diario La Tribuna se reconoce por primera vez el nombre y el apellido de la escritora argentina Eduardo Mancilla de García. O sea, durante todo el 60 se alude a Daniel a que es una persona conocida, a que es una mujer, a que ha escrito otras obras, pero no se instala el nombre, digamos, el reconocimiento de su identidad en tanto su nombre y apellido real. Sí se hace esto en el 70. Si bien en los escritos precedentes se admite su lugar como intelectual y erudita, aquí, desde mi punto de vista, se le otorga entidad a su identidad como escritora. Hay una afirmación de lo que su obra representa para las letras argentinas, aunque la obra a la que alude se haya escrito en francés. Asimismo, hay un pedido de reconocimiento social de Mancilla como escritora. Yo voy a leer, así como como leía anteriormente, algunos ejemplos breves. Cito, la tribuna empieza hoy a engalanar sus columnas publicando la preciosa novela de Eduardo Mancilla de García, Pablo, la vía en las pampas. Otra cita dice, Eduardo, escribe en francés una novela puramente argentina. Otra cita es, la mujer argentina que las ha trazado o Pablo o la vía en las pampas tiene que gustar a nuestros lectores porque él les pertenece como todo lo que nace en el suelo argentino. Otra cita también dice, al hacer a sus lectores el regalo de la novela de Eduardo Mancilla, la redacción de la tribuna envía desde el suelo de la patria, una felicitación ardiente a la compatriota y una palabra de gratitud a la autora. Luego es recurrente el uso también, perdón, disculpen, pero estoy recuperándome de una faringitis justo, habla de, se alude a calificativos referente a Eduardo Mancilla como distinguida, es una que, digamos, es un calificativo sumamente recurrente a lo largo de todos estos años, la distinguida escritora, bueno, no, no, quiero, no sé, la distinguida literata, el gran mérito literario, o sea, todas alusiones a su lugar de distinción, digamos. Esto, esto lo vemos en muchos de los textos anteriores, pero se hace como más patente a partir del año 1879. En ahí se refuerza, digamos, esta idea de su lugar como una distinguida o como una meritoria escritora argentina. También se utiliza el término de inspirada literata, entre otros más. Bien, un componente que también me parece interesante señalar en relación con esta caracterización y esta construcción que se va haciendo de Eduardo Mancilla como escritora en los diferentes textos que se publican sobre ella, es la que tiene que ver con la elegancia de la autora, que es otra referencia también que aparece muy frecuentemente en las publicaciones. Y esto de alguna manera nos permite asociar la noción de la identidad femenina con la moda. Ahí, bueno, yo había pensado en tomar algunos conceptos, pero no sé si ya me voy a exceder del tiempo, así que voy a hacer una pequeña referencia nada más a esto, que tiene que ver con esta construcción también del lugar de la mujer, desde lo que puede considerarse la belleza, la elegancia, el buen vestir, sí. Al margen de que hay un precedente sumamente claro en relación a las vinculaciones entre la moda y los Mancilla en particular, tanto la madre de Eduardo Mancilla como de Lucio Mancilla y de Eduardo Mancilla en particular. Es también, digamos, una cuestión que tiene que ver con esta noción de, digamos, de Simmel, digamos, que refiere a que la moda es imitación de un modelo dado, digamos, sí. Pero bueno, no voy a ahondar en eso, al margen de que se podría profundizar en relación con esto la noción de la coquetería y este estereotipo de lo femenino, que si bien hay una, digamos, hay una construcción y una consideración y una reivindicación de Eduardo Mancilla como escritora, también hay un lugar atribuido a la mujer coqueta, elegante, digamos, que responde a cierto modelo socialmente permitido. Entonces, a manera de conclusión, igualmente después, si me quieren hacer preguntas, puedo profundizar, pero no me quiero exceder del tiempo ni aburrir demasiado con la exposición. Yo, digamos, básicamente lo que pretendía hacer en este pequeño trabajo es ver cuál es o cómo se puede a partir o cómo se pudo a partir de las publicaciones que se hicieron en la tribuna, ver cómo se fue configurando este pasaje de la identidad femenina escondida de Eduardo Mancilla a una visibilización de su lugar como escritora, de su lugar como mujer. El reconocimiento a la destreza artística, los dotes de intelectual, el estilo impecable y esta suerte de posicionamiento de la autora en un lugar destacado dentro de la literatura argentina, nos permite pensar que la mirada acerca de ella fue de reconocimiento, de afirmación de su identidad, tanto como mujer como escritora. Eduardo asume en la prensa argentina decimonónica un lugar privilegiado, es admirada, reconocida, exaltada en cuanto a su carácter de literata. Tanto ella como sus obras se instalan, por lo menos en las publicaciones, en general en el resto de las publicaciones en las que se escribe acerca de ella, esto se puede hacer evidente, digamos, es una constante. Pero en particular en la tribuna, tanto ella como sus obras, tanto Eduardo Mancilla como sus obras, se instalan con comodidad y cubiertas de elogios por los editores y en las páginas de la tribuna. Entonces, digamos, como para cerrar, yo puedo reconocer la configuración de una identidad femenina a la que se le otorga voz y se admite su valor en el terreno cultural de la época. Eso es todo. Quedó un poco así como charlada la lectura, pero porque se iba a pasar un poquito el tiempo. Bueno, gracias, Mirárez. Damos un aplauso a Mirárez. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. ¿Algún comentario? Bueno, damos por finalizada esta mesa de literatura argentina. Les agradezco su presencia y bueno, siempre está bueno también agradecer el espacio y la vuelta del CLEIS, no, del Congreso. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Un placer. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.